de ellas, después de ya haberle ganado a Alianza Lima, es un partido más, es un partido que es nuevamente un clásico importante para ellas como una revancha, ¿cómo lo ven ellas por ejemplo? No, creo que es una final para ellas, creo que en su adentro siempre quieren enfrentar a Alianza, siempre saben que es el clásico, saben que es el partido que todo el mundo quiere jugar, están muy tranquilas por todo lo que han hecho a lo largo del campeonato después de haber sacado un buen resultado en la semifinal, creo que eso las fortalece para llegar yo creo que en un buen rendimiento a esta gran final y bueno, esperemos como siempre lo he dicho, estar a la altura del partido, hacer las cosas bien y de esa manera pues poner en juego todo lo que se ha trabajado durante el año. Una pregunta para luego profe, ¿qué tanta tranquilidad da el saber de tener la mayoría de jugadoras en este año, o sea del año pasado, que tengan la continuidad en el equipo? No, yo creo que es bien importante en un club o en un equipo que se mantenga un buen promedio o una buena cantidad de jugadoras del año pasado, creo porque se mantiene un trabajo, ya conocen la dinámica como tal, como trabaja el cuerpo técnico y para nosotros ha sido importante y más encontrarlas en óptima condición en esta última fecha que no era fácil, yo creo que tuvimos bastantes chicas que a lo largo del campeonato tuvieron lesiones y se han ido recuperando y gracias a Dios ahorita tenemos la totalidad del grupo acto para afrontar este partido y eso nos da tranquilidad de lo que se ha hecho y como les digo yo a ellas, ya está dado todo para que salgan al campo de juego y hagan una buena presentación.